y empecemos nos peleamos muy seguido se sigue que moviera su carro de ahí pues aprende a manejar atrás, atrás, yo no tengo auto ay, claro que yo no soy berrinchuda no soy chillona ay, no, tú eres el berrinchudo ay, no, berrinchudo 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 ay, no, ay, no, como lo hicieron ay, no, 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 no 1, 2, 6, 4 Gracias mami ¿Es en serio? Porque yo no tengo galletas Gracias mami ¡Adiós mamá! ¡Adiós mamá! ¡Adiós mamá!